Todo un éxito la rodada nocturna en bici que convocó la Universidad Autónoma de Chiapas en el Día Mundial sin Auto. Decenas de ciclistas se dieron cita. Al concluir la séptima fecha del Campeonato Nacional GP de Motociclismo en Morelia, Michoacán, Óscar Martínez continuó marcando el paso en la categoría Experto SS1. Chiapas Jaguar es eliminado de la Copa MX al perder por 3-2 ante los Pumbas de la UNAM en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en partido perteneciente a la Vuelta de la Llave 3. Cafetaleros y Alebrijes se juegan esta noche su pase a la siguiente ronda de la Copa MX cuando se ven las caras en el Estadio Benito Juárez. Luego de los malos resultados que arrastran en la apertura 2015, Osalotes de la UNACH cesó a Antonio Taboada de la Dirección Técnica. Este jueves podrían presentar a su nuevo estratega. El promotor estadounidense Bob Arum reveló que estaría interesado en una quinta pelea entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao para la primera mitad del 2016. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video